El 4 de noviembre del 76 fuimos detenidos, no solamente los tres hermanos, sino toda la familia. Eso nos trajo aparejado, o sea, no fuimos detenidos y no fuimos secuestrados. Y tuvimos 14 traslados, y de los 14 traslados estuvimos en 9 centros clandestinos de detención. Eso a lo largo de 22 meses, donde sufrimos torturas, sufrimos tormentos, sufrimos apremios de todo tipo. Y aparte de eso, en un centro clandestino de detención, no obstante estar a disposición del PEN, y estar a disposición de tres jueces, sufrimos la apropiación de todos nuestros bienes. Es un caso que estamos conociendo, digamos que se está generando como abertura de nuevos documentos. Nosotros hemos hallado documentos importantes para la causa en el sede del Banco Nación. Documentos que acreditan que la transferencia del avión y de ciertos bienes de la familia Iacadino fue realizada con la exigencia de funcionarios públicos cuando ellos estaban detenidos. Y digamos que la instancia judicial sería un paso más para poder lograr la justicia en este trabajo que estamos realizando, de memoria verde y justicia. Digamos que el juicio entendemos que es clave en el avance de conocer qué pasó y de conocer el aspecto económico y financiero de la última dictadura cívico-militar. Nosotros venimos trabajando, vemos que hay como dos lógicas. Por un lado es todos estos empresarios que fueron introducidos en un circuito clandestino, como fueron el caso de los Greiber, con el circuito Sur, y lo mismo pasó con los hermanos Iacadino, que hicieron todo lo que tenía que ver con el circuito Campos, o de Banfield, o de Quilmes, el Infierno. Bueno, en ese sentido entendemos que hay esa posibilidad y por el otro lado esta cuestión de los secuestros extorsivos que tampoco pueden ser pensados de manera aislada, sino que se posibilitaron y se llevaron a cabo, digamos, dentro de una estructura represiva. Es el primer caso que se juzga con esta dimensión en la Argentina, que esa es la importancia y la trascendencia de este juicio, es el primero. Así que creo que esto va a ser altamente inspirador para todos aquellos que sufrieron lo que nos tocó sufrir a nosotros, que tengan un punto de inflexión, sabiendo que después de esto puede abrirse una puerta, una ruta, un camino para todos aquellos empresarios expoliados.